Estamos aquí, aterrizamos, estamos planeando nuestro último bloque, que va a estar fantástico, háblanos de las cartas astrales, también conocidas como cielos astrales, y qué pasa con Venus. Dime preciosa, esto de los cielos astrales tú lo bautizaste, yo en mi vida lo había oído, pero se me hace fabuloso el nuevo nombre que le acabas de poner, yo interpreto cartas astrales, pero de hoy en adelante, como punto original, y a mí lo que me toca mucho trabajar en esta vida es la originalidad, yo voy a ser intérprete desde hoy de cielos astrales, se me hace muchísimo más seductor, mucho más seductor, así que gracias por tu aportación. Cielos astrales, claro, o sea, en dónde estaban los astros en el cielo, justo en el instante mismo que tomaste tu primer respiro al nacer, o sea, como somos parte del universo, o sea, somos parte de toda esta energía infinita del universo, somos seres energéticos, entonces todas estas astros y planetas, estrellas, finalmente de lo que nos hablan son de energía, todo cada uno está emanando un tipo de energía diferente, y nosotros al ser parte de todo ese sistema de energía integral, en el momento en el que nacimos, como cada aspecto astral nos está influyendo, ¿sí? Y entonces nos está dando la pauta de, desde el punto de vista energético, qué aspectos de nuestro ser debemos de trabajar para poder llegar a la plenitud de nuestra vida, pero todo esto, como había dicho yo antes, ya son pactos que se hicieron desde antes de nacer, lo que pasa es que se nos olvida, pero entonces antes de nacer nos da amnesia, nos da amnesia, una amnesia muy... Amnesia atmática. Sí, está buenísima, me encantan tus términos, y además es algo así como que muy conveniente, ¿no? A veces nos conviene que se nos olvide nuestras responsabilidades, porque es un compromiso, entonces... Vivir es un compromiso. Sí, y contactar tu alma, o sea, por eso estamos en este camino, porque la vida no es nada, no tiene sentido, es intrascendente si tú no contactas con tu alma. Entonces, lo que te viene a decir una carta astral es precisamente qué aspectos tienes que trabajar en tu vida para poder contactar con tu alma y trascender, que es a lo que viniste, no viniste a otra cosa, ¿eh? Sí podemos pasarnos la padre un ratito, sí podemos chismorrear, sí podemos, pero lo único que vamos a hacer es pasar de largo la vida. Es pasar de largo la vida, y Dios siempre te va a dar otra oportunidad y otra y otra, y las necesarias, pero lo que vas a hacer es que es punto muerto, o sea, ni para atrás ni para adelante, nomás vas a estar perdiendo el tiempo, ¿y para qué? ¿Y cómo trascendemos? Cuéntanos. Entonces, bueno, ¿cómo trascendemos? Precisamente conociéndote a través de estos símbolos, de estos, de estas, te están dando pautas, o sea, cuando una intérprete de carta astral como una servidora, lo que te está diciendo es qué símbolos están en tu carta relacionados con estas energías del universo que tienes que trabajar. Las energías son las mismas, nada más que cada quien nos corresponde trabajar de distintos aspectos, de acuerdo a nuestro, a nuestro sendero espiritual, ¿no? A lo que, a lo que, a lo que nos corresponde trabajar para, para lograr, como dices tú, la versión de nosotros mismos, que es a lo que venimos, ¿no? Claro, así trasciendes. Entonces, lo que te dice este mapa es, es qué aspectos de ti requieres, requieres trabajar, requieres promover, y, y te da la pauta, te da, te da mucha información sobre quién eres, sobre hacia dónde vas, mucho, mucho habla de tu misión de vida también, de, de dónde vienes, eh, 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 te, te, te habla de ti, o sea, te, te dice quién eres. Te ayuda a conocerte. Exactamente, exactamente, o sea, es que la vida es un autoconocimiento, lo que decíamos, si no te conoces, lo único que estás es como zombi ahí, nomás dando bandazos. Oye, Ana Bella, y pienso en algo muy importante, que hasta ahorita lo racionalicé, si es un mapa, y tú estás trazando un camino, y estás recorriendo un camino, y no tienes el mapa, te vas a dar unas pérdidas tremendas, por favor, tiran una carta, cielo astral, con nuestra querida, por favor, dime tu nombre mágico. Porque lo que sucede es que, como no hemos contactado con nosotros mismos, o sea, lo ideal sería que nosotros, a través de nuestro trabajo interior, lográramos contactar con nosotros y saber, tener todas estas respuestas, pero son tan infinitas, son tan, tan, tan grandes, que, que, que no nos damos abasto. Entonces, aquí viene este tipo de herramientas que te está dando pautas de ti mismo, ¿no? Entonces, sí, sí, yo recomiendo, dentro de nuestro trabajo, eh, personal, eh, hacer una interpretación, por lo menos una vez al año, en una carta astral. Claro, básico, tener el mapa. En tus, en tus retornos, que es cuando, que es cercano a tu cumpleaños, eh, te, te, te da muchísima referencia, porque ahí, eh, todo se, como que se, se reconfigura, y entonces sabes, eh, qué, qué aspectos trabajar a lo largo de ese año. Entonces, sí es recomendable, eh, sacar un retorno solar, como regalo de cumpleaños, porque, porque vas a saber exactamente qué, qué energías te corresponde. O sea, no somos víctimas de que, híjole, ahora, este año, qué difícil fue, y las circunstancias de la vida. No, vamos a verlo como, como, como que lo que te está sucediendo es que te está diciendo algo de ti. Por supuesto. Que, que, que no estás trabajando precisamente, y lo, lo único que te está diciendo esa circunstancia adversa es, es que te pongas las pilas y hagas algo para resolverlo. Yo creo que habla, no de difícil o no difícil, la vida no deja de ser complicada y tener vicisitudes. Yo creo que habla de esta parte de, eh, sincronía y de ritmo, ¿no? De cómo a veces nuestra vida está un poco detenida, o, o avanza más, o tiene mucho más circunstancias por las cuales estar trabajando y luchando y esforzándote. O estás en contemplación, que también hay estos ritmos, ¿no? De contemplación, de poner en pausa un poco la vida. Introspección. Y se vale. Es completo. No solo se vale, es necesario. Ajá. O sea, los momentos de introspección son indispensables, porque cómo contactas contigo si no es a través de, si estamos siempre afuera, 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 pues a qué horas contactas contigo mismo, ¿no? Oye, Hermosi, cuéntanos, porque Ana tiene un programa hermoso en Planeta 2013 que se llama Ensalada de Vida y da unos consejos maravillosos. Cuéntanos qué horario es, qué nos ofreces. Estoy en Planeta 2013 Radio Web. Yo llegué por vicisitudes de la vida a este programa. Por, por, el objetivo era muy diferente al que estoy ahorita. Y bueno, Gerardo Zahid tiene, yo diría, una, una, un feeling, una, una. Por supuesto. Un instinto. Es un cazador astral. Es un cazador, cazador de talentos. Sí. Entonces me dijo, oye, este, te invito a conducir un programa, pero se va a llamar así. Ok. No, y a mí, a mí, este, Ensalada de Vida. A mí me dio muchísimo sentido, además de que es muy original, es único, pero me dio mucho sentido porque precisamente uno de los temas de mi vida es la nutrición en todos los niveles. Sí. Sí, o sea. Ella da consejos en el radio de cómo nutrir. El trabajo, el trabajo personal es nutrición. O sea, ¿cómo puedes lograr a tu máximo potencial o a lo que tú dices, la mejor versión de ti mismo si no te nutres? No, pues imposible. Es muy importante. Nutrir todos los aspectos de tu vida, ¿no? Entonces de esto se trata el programa. Yo doy, yo doy consejos, tips, hablo de temas, de interés, para que nosotros trabajemos y nutramos nuestra persona para lograr el potencial máximo. No se lo pierdan, es tan maravilloso. Y a eso vinimos. Entonces estoy en Planeta 23 Radio Web, todos los miércoles en punto de las 7 pm, ahí me puedes escuchar. Excelente. Ensalada de Vida, de verdad, escúchame, mándame tus comentarios, este. Claro, la retroalimentación, qué temas, qué quieren ver, qué proponen, ¿no? Eso te hace crecer muchísimo también a ti. De temas no faltan, o sea, es una ensalada. Olvídate, o sea, ¿con qué ingresas haces una ensalada? Pues con todos. Aquí tenemos tu anuncio. Danos un mail para contactarte y pedirte cartas astrales. Cartas astrales, numerología, todas estas herramientas. Es una maravilla esta mujer, yo quiero que les diga. Objetivas. Son herramientas objetivas. Dinos por nombre mágico. Ahí vamos, eso lo dejamos para el final. Ok. Esta parte objetiva es muy importante porque a veces nos perdemos en la subjetividad. Bien. Y creemos, o nos imaginamos, o alteramos la realidad engañándonos a nosotros mismos. Y ahí es cuando nos desvirtuamos. Entonces, herramientas objetivas como la astrología, como la numerología, te dan una pauta real. No se equivocan. Sí. Sí. Y ahí, ahí realmente tú puedes tener una herramienta certera. Entonces, sí es importante cualquier interpretación objetiva. Mi mail, si me quieren escribir, si me, o tengo un WhatsApp para una consulta. Escríbanle. Yo hago una, como mi programa, una ensalada de, 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 cómo sé, de recursos, de técnicas. Claro. Para, 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 para lograr el contacto con nosotros, con nosotros mismos, con nuestra alma y poder trascender. Eh, mi, mi correo es analeven arroba outlook punto com. Si me quieres mandar un WhatsApp, estoy en el sesenta, nueve, uno. Un regalito también. Doce, siete, cinco. Sí. Les mandamos la dirección. Sí. Sí. Que hay muchos encantados por allá. Ni se hagan, ni se hagan. Sí. Sí. Y sí, también estoy. Vieron tu foto, amigos míos. También estoy. Ay, me presentas a tu día. También estoy abierta para cualquier regalo. O sea, hay que abrirse. Hay que abrirse lo que te manda el universo. Hay que recibir. Pues bienvenido. A manos llenas. ¿Eh? Mi nombre mágico. Por favor, su nombre mágico. Bueno, ok. Este, bueno, en el mundo espiritual, eh, a mí mi maestro me bautizó como Ardás. Ardás, pero además me lo puso en un papel con doble S, como diciendo, ojo, no es Ardás con una S, nada más, es con doble S. Ok. Eh, Ardás significa el poder de la oración. Y hoy, precisamente, en la mañana venía hablando con, con el taxista, una persona muy profunda, que no por algo. Ay, cielo. Y él decía, el poder más grande, eh, que tiene, que tenemos como seres humanos, es la palabra, porque es lo que, lo que, tu palabra crea tu realidad, porque es la vibración más grande. Y cambia la vida de otra persona. Tú a través de una, de tu palabra, fíjate, qué importante es. Sí. Puedes construir, puedes destruir, puedes, al decirle a alguien una palabra, eh, eh. Ay, sí. A veces nos equivocamos. Beneficiosa o perjudicial, lo puedes destruir, o lo puedes convertir en, en, en una gran persona, ¿sí? Ese es el poder de la, de la palabra. El, dicen que, mi maestro decía que Dios vive en la punta de la lengua, entonces, ojo, porque ahí también hay que ser responsables de lo que decimos, porque es lo que crea nuestra realidad. Uno. Bueno. Entonces, Ardás es el poder de la oración, y bueno, me queda claro, y por eso estoy en Ensalada de Vida, que a través de mi palabra, eh, puedo, puedo transmitir contactando mi corazón, este, pues puedo transmitir sabiduría, y este, y, y bueno, crear mi destino, y también ayudar a otras personas. Oye, hermosa, ¿y trajiste tu corazón? Sí, este. ¡Eso! Nos, nos, hay personas que no traen en físico su corazón, pero lo dejaron aquí, como ella. Pero lo tengo abierto, lo y todos sus proyectos se van a bendecir. Este programa, esta sección se llama Entrelazando Latidos, porque realmente lo que yo pretendo aquí es que nos entrelacemos energéticamente desde el corazón, que decías que es la energía más linda que hay. Más poderosa. Y Ana se queda entrelazada para siempre aquí con nosotros en este programa. Siempre. Te agradezco muchísimo que hayas venido. Planeta que estés aquí, que, que nos hayas. Retribuir. 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 Entonces, aquí estamos. Gracias. Los invitamos, amigos, síganos. 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 Eh. Sí. A veces, a veces es importante una, una guía externa para encontrar nuestro propio camino. Claro. Aquí estamos con todos ustedes. Tengo un súper invitado que se llama Rafael Berber. La próxima, bueno, no la próxima, dentro de quince días nos vemos. Y les agradezco muchísimo que nos hayan visto hoy y espero que algo les haya brindado a sus vidas. Algún consejo, alguna lucecita por ahí de, ah, ya entendí. Y que, por favor, le llamen a Ana y busquen su mapa para recorrer su sendero espiritual, su camino como almas con toda la energía y bagaje que escogieron y que se responsabilicen y tomen decisiones correctas. Nos vemos prontísimo. Que disfruten este día con todo su corazón, con todas sus amistades, con toda la gente que amen, sus novios, sus novias, sus amantes, sus espíritus. Lo que sea. Rondando por ahí. Declárense. De esta, de esta tierra, de la otra. Y vivan muy felices. Gracias a todos. Feliz día del amor y la amistad. Gracias, lindura. ¿Todo bien? Pues todo bien, ¿no? Sí. Ya. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. Declárense. Gracias por ver el video.